Complicada la circulación, se van a encontrar automovilistas que circulan en este momento sobre la avenida Chapultepec, así como en la avenida Niños Héroes y Mariano Otero. Esto debido al montaje de un escenario de un evento de una radiodifusora que se llevará a cabo el día de mañana. Lo que genera la intensa carga vehicular, sobre todo por la avenida Mariano Otero, desde Avenida Las Rosas hasta la glorieta Niños Héroes, que es donde se instala el escenario. Y por si fuera poco, aún no hay presencia de agentes de movilidad, lo que complica más la circulación sobre esta vía, ya que este escenario obstruye dos y hasta tres carriles. Sobre la avenida Chapultepec no hay cierres viales, únicamente te sugerimos manejar con precaución y de ser necesario utilizar vías alternas. Para Tráfico ZMG, Rafael Datoro. Tráfico ZMG